vámonos pues señores directos a la concha y a casita mucha mula en las mulas aquí son las meras meras las mulas y los burros si, si cabes dale con las espinas que se puede echar con las espinas y acá estás bien pero hay muchos carros no sé si están no se lleva pasta van por acá hay mucha gente que no vas a poder ir parando a dormir en el camión mira desde aquí empieza el desastre pégatele que se mueva si no nos van a mover me avise ¿hay? ¿hay? ¿Puedo ver eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Acá con la pierna que tiene que ver ¿Ya venían o...? No, no, pero cuando yo te fui a decir Le dije dale, vamos a salir ya O sea, él ya estaba en la camioneta, ya estaba Ya estaban ahí No, pues no cargó nada No, a todos modos este No, 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 ya parió Y ahí vienen las trocas, dile Dile, que a 20 pesos metan 20 pesos Dile güey Es que ya no me va a poder subir Dale carter No, no, no hay vaca Dale ahí Nos vamos a seguir con esto Como toda ahí que allá Que no puede, que no puede No puede no se puede bajar no es que es que están estirando una troquita que se queda ya y la van a estirar y la van a sacar y 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 ya cuando van a la policía que están atoradas, ya no se sube está lleno aquí ya si no se puede meter para allá si quiere si pues ya no mas están ya no pueden ir avanzando están moviendo la troquita ya no mas la acabe a mover y suben ustedes no pasa nada ya no por eso estamos haciendo ya no nos mire si quieres mira que bonito camionzote subieron subieron a subir ahí estaban llenos todos sin poner a subir ya subieron la policía que va a cruzar los no te vean no te vean no te vean no te vean si quieres no te vean no te vean no te vean ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Se está haciendo el embotellamiento aquí también. Nada más se pasó el embotellamiento para acá. Mucha gente sigue bajando. Gracias. 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 Más información www.mesmerism.info 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.